Yo también fui un universitario igual que ustedes, estaba estudiando ingeniería en obras civiles, en serio, estaba estudiando ingeniería en obras civiles, después de haber estado protestando por mi educación, tuve que congelar mi educación porque no pude terminar mi carrera. Les comprendo y les entiendo lo que están pasando. ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no.